Me viste a mí, cuando nadie me vio, me amaste a mí, cuando nadie me abrió. Me viste a mí, cuando nadie me vio, me amaste a mí, cuando nadie me abrió. Y me viste a mí, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me viste a mí, que me viste a mí, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, me viste a mí, me viste a mí, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me viste a mí, me viste a mí, me viste a mí, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Amar, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida Amar, me pediste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque amaste a mí, me pediste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque amaste a mí, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida Amar, me pediste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque amaste a mí, me pediste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque amaste a mí, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, me pediste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos